En relación a los subsidios federales para vivienda, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción a la Vivienda entabló pláticas con Rosario Robles, la secretaria de la Sedatu, donde a razón del incremento de la demanda de vivienda en Campeche, faltará presupuesto para el último trimestre del año gestionando para que se autoricen 2.000 millones más para vivienda en el Estado, informó el tesorero nacional de la Canadevi Ignacio Reyes Aldama. Ya se le planteó a la secretaria que va a haber un faltante para fin de año y la secretaria va a entablar pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacerle ver el faltante que hay y ver si de otros programas que no se han ejercido, que no han sido efectivos en la ejecución del recurso, pues se reasigne a vivienda. La bolsa, por ejemplo, para vivienda Infonavit nueva es de 7.500 millones y ya tenemos ejercidos 5.500, estamos llegando a la mitad del año y ya está pasando. ¿De cuánto se está pidiendo más subsidios? Se está pidiendo unos 2.000 millones más para cerrar bien el año. De igual manera, ante el incremento de la demanda de vivienda en Campeche, Reyes Aldama dijo se planteó la necesidad de un subsidio mayor para el 2017 de aproximadamente 20% y mantener la colocación de viviendas en el Estado, situación que genera empleos y desarrollo de la economía interna. Se le están pidiendo más o menos, se le hizo un estudio a la secretaria Robles de la necesidad de vivienda nueva de alrededor de 12.000 millones de pesos, un incremento como del 15-20% con relación a este año porque hay mucha oferta de vivienda y hay mucha demanda. La vivienda es un motor económico que si le dejan de dar subsidio, pues se cae, se va a caer el empleo y la economía interna. Con imágenes de Jorge Méndez y Alejandro Borges, Christel Q, Telemar Noticias.